En el Boletín 2021 se encuentra un estudio en el que se determinan las manifestaciones, efectos y reacciones ante el hostigamiento sexual en estudiantes de un décimo año en colegios técnicos. En el Boletín 2023 se divulgan los resultados de dos investigaciones, una sobre la reincorporación de las personas adultas en el proceso educativo y otra acerca de la construcción de indicadores de género en el Ministerio de Educación Pública. Todas estas investigaciones son insumo para la elaboración de una futura política institucional. En el Boletín 2024 encontrará investigaciones que exploran estas temáticas, que seguro serán también de su interés.